muy bien gusto poder saludarles bienvenidos espero que estén muy muy bien en medio de la emergencia y antes que nada quiero recordarles que aquí en el país ya alumbró un poquito el sol hoy en la tarde y eso da bastante esperanza pero el tema principal 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 para ahora es arena el partido arena y bueno esto empieza a calentar en el sentido de las próximas elecciones 2021 se fiegan y empieza a escucharse todo eso se derriba el argumento de lo que muchos amarillistas fake news venían diciendo que los diputados habían aprobado prorrogar las elecciones que las habían suspendido que se querían quedar y todo ese montón de chambres que anduvieron circulando que personalmente quedé hasta aburrido y hastiado de esas puras mentiras lo más descarado es que el delincuente de norman quijano quiere reelegirse pero no lo hace de bueno él se tira y quiere hacer la cara dura digo la cara dura porque tendrá que convencer a buena parte de la gente que todavía cree en arena que son minoría claro para que le den el voto y se mantenga en la asamblea él quiere pasar esa calle de la amargura de una campaña de enfrentar a la gente simple y sencillamente porque no quiere perder la inmunidad sencillamente no quiere perder el fuero porque al terminar su mandato es decir estos tres años para los que fue electo como con otro montón de delincuentes él automáticamente pierde el fuero y tendría que rendir cuentas en la fiscalía por el caso que está abierto aquí surgen muchas dudas pero vamos a tratar de aclararlas un poco rápido pero aquí está soltó el bombazo en lo que le estaban preguntando en la asamblea que él buscará la reelección para el 2021 quiere seguir en la asamblea como ya sabemos es evidente contundentemente lo hemos visto gente que ha envejecido en la asamblea y quijano es uno de ellos pero por qué no quiere llegar ante la justicia miren lo primero es que hay una cierta confusión hay gente que anda diciendo cuando porque desconoce que dice que le van a quitar el fuero a norman quijano aunque se reelija no es que él si se reelige ya no le pueden volver a abrir otro caso de desafuero dentro de la asamblea es decir repetir no se puede por la misma solicitud tendría que ser otro delito otra cosa pero ya vieron cómo lo protegieron hasta el final el asunto es que tampoco eso quita que tenga que rendir cuentas en la justicia al perder la inmunidad entonces él la única alternativa que le queda es volverse a reelegir y quedar no 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 crean aquello que muchos dicen así vuelve a quedar ahí vamos a quitarle el fuero con la nueva asamblea porque será mayoría nuevas ideas eso no existe así de sencillo y contundente eso no existe la única alternativa es que salga norman quijano y así tiene que ser así de fácil porque darle tres años es tener lo que esté jodiendo como decimos más tiempo y sobre todo porque tiene pendientes con la justicia pero en medio de todo esto escuchen aquí una de dos cosas este delincuente pactador de terroristas que lo comparto de la fundador roberto dawison decía de que un buen arenero nunca ataca a otro arenero si hay diferencias pues hombre las deberíamos de vivir a nivel interno así es que no he leído el comunicado pero si en ese sentido barco no tengo ningún paréntesis de que los respaldos me lo apoyan he estado viendo unas situaciones que no abonan aquí se toman decisiones colegiadas no es una persona es que toma las decisiones y se construye un consenso verdad no es cuestión de imposiciones sencillamente cuando no existen los consensos ni tan siquiera bajan al pleno los dictámenes o los acuerdos se va construyendo entre todos los diputados entre todas las facciones políticas y cuando ya se ha construido eso en base a un comunicado que ponía arena que prohibía que hablen de su partido de sus autoridades en medio de todo eso pues hay una mezcla en arena está deshecho está quebrado por todos lados y lo más paradójico es que aquí cada quien saque su conclusión porque a feliza y a milena que tenían que correr no sé qué decisión tomarán ellas pero la única alternativa es que corran por arena pero saben que van perdidos el asunto es que arena les ha bloqueado por todos lados y miren y norman quijano en vez de bloquearle la reelección de que busque el otra candidatura lo han premiado cuidándolo protegiéndole todos sus delitos protegiéndole todas sus envergüenzadas claro porque son de los mismos y sabemos que al final podría pasarse llevando un montón de gente si él cae ante las manos de la justicia que tiene que caer él está cerca créanme lo está muy muy cerca de perder la inmunidad de salir y el comunicado que todos estaban ahí haciendo referencia era este comunicado de arena que decía que el consejo ejecutivo comunica a las estructuras de mano y promoción funcionarios públicos electos para bandera y aspirante el proceso de elección interna de 2020 el que viene literal 3 habían puesto tres cosas pero el tercero dice abstenerse a hacer declaraciones públicas por cualquier medio incluidos los electrónicos de descalificación o acciones ofensivas contra el partido o las autoridades y o funcionarios públicos que representan al partido el incumplimiento de esta disposición se aplicará en el régimen disciplinario y además atribuciones que nuestros estatutos facultan para sancionar suspender inhabilitar o expulsar a los miembros del partido que infligan estas disposiciones esto es una intolerancia entonces es venir a censurar es venir a bloquear pero qué más da con lo que haga arena sabemos cómo son sabemos cómo actúan el nido de delincuentes que son no nos extraña para nada porque la fractura que hemos venido y ha traído incluso el último pleito ahí están neto mason con carlos reyes y un montón de gente peleándose por el dinero que van a repartir en las alcaldías lo bueno es que en medio de todo eso sale la verdad siempre entonces esa fractura que tiene arena actualmente le va a pesar muchísimo protegiendo delincuentes expulsando a perfiles como por ejemplo feliza y milena que son perfiles que tienen bastante apoyo popular hay que reconocerlo entonces ellos al distanciarse de eso y proteger a delincuentes como norman quijano se echan más tierra pero eso está bien entonces todo lo que estemos viendo ahora lo va a terminar de socavar lo va a enterrar ya para las próximas elecciones aquí el último punto con quijano yo dudo dudo mucho a menos que compren votos como pudieron haberlo hecho en el pasado con delincuentes porque se jactaban y diciendo que era el diputado más votado decía claro o si compras votos a delincuentes te van a ayudar creo que esa era la la meta que tenía y pudo haberlo logrado el asunto es que esa quizá podría ser una alternativa pero hoy por hoy si lo vemos de una cuestión transparente democrática en el cien por ciento norman quijano no tiene ninguna posibilidad de volver a ser reelecto no creo yo considero que la mayor parte de la gente está muy despierta y a este delincuente lo que todos quieren es mandarlo a mariona que paga por sus delitos y eso está bien dudo mucho que logre seducir a buena parte de los duros duros tricolor que le den el voto dudo mucho porque deberían ellos entender que no tienen que tener que sacrificarlo y al final pues alguna otra idea tendría que surgir en medio de ellos veo que son muy poco inteligentes en el sentido de darle prioridad a delincuentes como quijano es estarse machacando a uno mismo estarse flagelando a sí mismo como partido al final es una cuestión muy pero muy de ellos porque es una carta completamente acabada la de norman pero en medio de todo eso quiero antes que se me vaya el tiempo recordarles que se revivió el caso del tocador del magistrado escalante y si enfrentará un juicio por agresión contra la menor eso está bien no quería dejar pasar la oportunidad y poner esto porque es muy importante es decir aquello que lo absolvieron y que dijeron que no era un delito ahora sí tiene que enfrentar un juicio y ojalá que de veras haya justicia el análisis de el contenido de la protección de los derechos de la niñez y en este caso efectivamente se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución eminentemente revictimizante por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo todo el contexto de análisis de la conducta de la niña en ese sentido pues nosotros como fiscalía estamos para garantizar y velar por los derechos de la niñez y en síntesis es decir todo se queda en el olvido y comienza el juicio porque ahora sí será un juicio por agresión contra la menor eso está muy bien que la cámara haya resuelto la apelación que pusieron pues fue aceptada y no quedó libre sino que por el contrario sigue un proceso judicial y eso está bien así tenía que ser aterrizando y terminando ya para no perder más tiempo con arena están tan desgastados acabados y norman quijano no tiene posibilidades gracias neri menéndez miren lo último que les puedo decir yo con eso es que la manera en la que esto se cuenta los votos son por marcas recuerden bien este dato no lo olviden las marcas son por rostro y por bandera ahora bien cuanto más saque un partido o un candidato más posibilidades tiene de ganar entonces los que más saquen son los primeros en los que se distribuye la cantidad de diputados en san salvador si son un montón son como 24 si mal no recuerdo pero si el grueso de votos se va hacia partidos que no tienen que ver con norman con arena ni con norman quijano en específico él está muy peligroso de perder tiene que perderlo para mí debería debería porque lo mínimo la fracción tan pequeña que tiene arena de voto duro no tendría que alcanzar la norman quijano a menos repito que compre votos con delincuentes ahí son otras es otra situación pero también tendría que investigarlo la fiscalía y todo lo demás y miren con esto de arena este carlos reyes netto mason y todos los que están desquebrajando arena que eso es positivo salió por ahí este vídeo que quería ponérselos gracias jorge mancía por la colaboración vean esta ciudadana de manera espontánea pero contundente el recado para carlos reyes son un gran ladrón carlos reyes no sé cómo te atreves a señalar cuando los demás dedos te señalan a vos ladrón son un gran ladrón carlos reyes no sé cómo te atreves a señalar cuando los demás dedos te señalan a vos ladrón y bueno bueno se fue el eco pero para terminar lo que quería compartirles era también esto porque estábamos hablando de no poner pues censura y de ser democráticos de no ser autoritarios esta página que ustedes ven es de google está limpia limpia esto está totalmente en vivo no tiene nada grabado y voy a poner estatutos nuevas ideas nuevas ideas estatutos ahí está me sale la primera opción nuevas ideas ahí está el sitio oficial me lo carga nuevas ideas artículo 57 que es el que yo también estaba viendo y esto tuvo serias dudas y disputas previamente cuando salió cuando salió esto muchos lo cuestionaron pero en el contexto quiero dejar también el análisis esto no lo vean como un como algo que de meter dudas no eso es como un análisis de cada quien porque el partido ha dicho que tiene garantías de ser democrático y todo repito lo acabo de poner el sitio oficial el artículo 57 de los estatutos de nuevas ideas dice infracciones graves los miembros del partido podrán ser expulsados por infracciones graves en los siguientes casos b denigrar al partido o a sus autoridades nacionales departales o departamentales o municipales prácticamente está una cuestión muy dudosa en eso y el c también por adoptar una posición contraria a la línea política del partido en reuniones de opositores políticos o en cualquier medio de comunicación esto se puede entender hasta cierto punto también como censura artículo 57 de los estatutos de nuevas ideas yo les diría que los que están bien metidos en el partido digo eso porque yo no estoy dentro del partido que cuestionen que pregunten sobre esto cómo se maneja cuál es la intención y todo porque creo que todos queremos cambiar para mejorar entonces la gente que está orgánicamente dentro del partido debería dar una aclaración o alguna explicación sobre esto para que no surjan muchas dudas porque estamos hablando que no se puede pues estar siendo autoritarios o censurar en los partidos o porque no adoptan una posición que el partido dicta que es de lo que venimos y lo que queremos salir sólo les dejo eso muchísimas gracias por el apoyo cuídense mucho les agradezco seguimos adelante bendiciones hasta la próxima chao